Copa Calés De Reinos a Tamaulipas Tierra de muchos peligros Pidelefra y se llama Tienes ratos que es movido El compa Memo es un gallo Siempre al lado conmigo La lealtad un distintivo Porque así haciendo mi estilo Para pistear si amanece No es cátima en sus gustitos Porque la vida es muy corta Muy alegre es el amigo Siempre ha sido enamorado Le gusta lo bueno y fino Y un saludo para toda la raza De Reinos a Tamaulipas Oiga ¡Puro Terrible! Con Acuare A me acompañan Pa' que se pongan al tiro Saludos al doble H Con él hacemos equipo San Cuda siempre me guía Porque soy su consentido Siempre que me guía Siempre que me guía pa'l cielo Recuerdo a mi madrecita Mi hermano siempre comenta Su partida ha dolido Pero me animan Con mis hijos Por eso siempre ando al tiro Para pistear si amanece No es cátima en sus gustitos Porque la vida es muy corta Muy alegre es el amigo Para saludar a Fidel De Reinos a Ponte Rey